No me mientas, yo te fui a hacer Ahora como te dije quédate, ahora yo te digo nárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste por mi amor y llorarás, tu música no me digas ni la pagarás Pero donde quedamos tu sinceridad, porque ayer me contaron tienes otra amistad No hay nada que hablar, aquí se acaba todo, que te vas, te vas Y no me dejes, no me dejes más, y déjame que el odio puede ser matar Y lárgate hasta que hubiera lo que quieras Y déjame amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo dije a mi manera Y fue un error enamorarme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije que te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste por mi amor y llorarás, si cada mentira me la pagarás Pero donde quedamos tus sinceridades, porque ayer me contaron tienes otra vida Lárgate, desaparece de mi vela Hay dolor, también orgullo de mi parte, fuera, fuera, fuera Lárgate, tuve tu vida callejera Perro amor, tu corazón es de cualquiera, fuera, fuera, fuera ¡Sí! ¡Sono Luz! ¡Sono Luz! ¡Sono Luz! ¡Feliz aniversario! Y lárgate, haz de tu vida lo que quieras Ven amor, te sigo dando como un perro, fuera, fuera, fuera Y lárgate, haz de tu vida lo que quieras Y perro amor, tu corazón es de cualquiera, fuera, fuera, fuera ¡Siga su grito! ¡Gracias!